Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Pensaste en el momento de la despedida y tú me ofrendaste Un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte?